Hola hola compu maníacos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, les invito a que se suscriban al canal y activen la campanita para que les llegue todo mi contenido. Esther Daza está en graves apuros debido a que no tiene un solo peso, así que va a tomar una terrible decisión. Se tratará la oferta de este personaje quien va a comprar la virginidad de Luisa. En capítulos anteriores vimos como él le ofrecía bastante dinero por acostarse con Luisa. Entre otras cosas ya la familia se está dando cuenta que Luisa oculta algo más y van a comenzar a investigar. Y es que no solo basta la palabra de Sara que diga que ella es su nieta, y esto quiere decir que su esposo va a querer averiguar más. Y por esto deciden colocarle un investigador privado para que mire que hay detrás de la historia de Luisa Mallorca. Realmente el hijo de Sergio. Los padres de Juanes no están muy de acuerdo con la relación que tiene con Dani, así que muy probablemente va a pedirles que se fije en otra persona. Y esta otra persona y candidata es Luisa. Sí, la que conoció en esa exposición de arte y que aparentemente a ella le gustó mucho. Y bueno, al final del avance vimos como el esposo de Sara le dice a Luisa que va a contratar a un investigador. Y va a hacer lo posible para saber la verdad y lo que hay detrás de su historia y por qué está allí. Y si se da cuenta que está actuando de mala fe, él va a ser el primero en hacerla entrar a la cárcel y pagar muchos años. Déjenme saber ustedes qué piensan de la serie hasta ahora, qué tal les ha parecido la trama y si creen que las cosas van por muy buen camino. Realmente a mí me gusta mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!